Ahora quiero leerles algo de las viejas escrituras, es esto, si no puedes ver, perecerás, morirás. Todos necesitamos tener un futuro por el que trabajar, todos tenemos que tener la aptitud de ver algo más allá de nosotros mismos, algo más allá de hoy, algo más allá de una semana, el futuro, fijarte tus metas. Muchas personas me piden consejos sobre cómo fijar tus metas, les daré una pequeña fórmula sencilla para fijar sus metas, visión de futuro, ser capaz de ver más allá de hoy. Esta es una pequeña fórmula para fijar tus metas, primero decide lo que quieres, habla con tu esposa y decidan qué es lo que quieren, habla con tu esposa y decidan qué es lo que quieren. Habla con tu familia y tomen algunas decisiones, qué queremos, a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, qué queremos tener, qué queremos compartir. Parte de esto tiene que ser personal, qué quiero yo, qué clase de aptitudes quiero tener, qué clase de ingresos quiero, qué clase de futuro quiero tener. No solo para mi familia, sino para mí también, porque voy a tener un papel fundamental en el futuro de mi familia. ¿Qué quiero? Hablen y decidanlo. Aquí está lo segundo, escríbanlo. Anótenlo. Algunas veces tienes que sacar las cosas de tu cabeza, no encerrarte en tu mente. Tienes que sacarlo de la mente y hacer una lista. Hagan una lista. Pasen por el proceso de toma de decisiones y luego hagan una lista. Aquí está lo tercero. Guarden esa vieja lista. Guarden su vieja lista de metas. Una de las mejores señales del desarrollo personal es mirar atrás y ver esas viejas listas de metas. Cuando yo miro una lista de metas que hice hace 10 años, les aseguro que algunas cosas que figuran ahí me dan un poco de vergüenza. Esto es lo que me parecía tan importante hace 10 años. Pero ahora les digo que ya no es tan importante. He crecido. He cambiado. He madurado. Y tengo algunas listas de metas que se remontan 20 años atrás. 25 años. Algunas de esas listas no se las muestro a nadie. Eso es lo que me parecía tan valioso. Ahora lo comprendo todo mucho mejor. Y mis prioridades han cambiado. Algunas de las cosas que estaban arriba del todo en mi lista, ahora he descubierto que ya no son tan importantes. Otras cosas han ocupado su lugar arriba del todo en la lista. Así que primero decide lo que quieres. Segundo, escríbelo. Tercero, guarda tus viejas listas. Y cuarto, táchalo. Cuando consigues algo que estaba en tu lista de metas, táchalo. La primera vez que vine a España, hace muchos años, tenía mi diario conmigo con mi lista de metas. Y una de ellas era ir algún día a España. Tenía mi diario conmigo. Y cuando el tren de aterrizaje tocó la pista a Madrid, saqué mi lista y lo taché. Ok. Ag 열�las. ¡Gracias!